Amigos de IWRG, bajando del ring, el todavía campeón intercontinental de peso ligero, desde el lugar donde todos quieren estar, Aster Boy, ¿qué palabras de Aramis? No tengo palabras, créemelo. Me derrumbo, el conteo de tres palmadas me derrumbo, ¿a quién le gano? A un luchador internacional, que nos conocemos de años, yo estando en mi tierra, lo vi en televisión y vi cómo se estaba creciendo, creciendo, y siempre fue verlo detrás de un televisor, se lo dije, es una persona que me motiva mucho, que me inspira mucho, hace años me vio tocando puertas, hoy soy una de las figuras de la empresa donde él sale, ¿tú crees que no va a sentir bonito, lindo, haberle ganado a un luchador como la talla de Aramis? Más que nada las palabras que tiene hacia mí, se quedan aquí, porque hace años me lo dijo, hoy se cumplen, hoy lo encuentro en Naucalpan, el día de mañana lo voy a encontrar en Estados Unidos. Además, después de este enfrentamiento, la lista de retadores por ese título, pues sigue, continúan formados. Sí, las cosas se están haciendo bien de este lado, del más activo, poco a poco, se sigue ganando el público de la arena Naucalpan, que es un público que sabe de lucha libre, que te exige más del mil por ciento, y bueno, poco a poco, las oportunidades que me da la empresa, las he sabido aprovechar, y ahí están los resultados. Quiero llorar, quiero abrazar a mi familia, a mis hijos, no están conmigo, pero aquí están, y aquí están, esta noche este triunfo se lo dedico a ellos, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a todo el equipo que está atrás de mí. Son las palabras de L, todavía campeón intercontinental de peso ligero de IWRG, desde el lugar donde todos quieren estar. Gracias. 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 Gracias.